Para bailar el carabé, para eso me pinto yo Para bailar el carabé, para rezar el rosario Mi hermano el que se murió, ese será santuario No pincaro como yo Cocoyo de Lima, Cocoyo de Lima, rama de laurel Como quiere China, como quiere China que te venga a ver Si salgo de guardia, si salgo de guardia voy para el cuartel Mis calzones blancos, mis calzones blancos los voy a vender Porque ya no tengo, porque ya no tengo ni para comer Si son los de encima, si son los de encima Son de cuero viejo, ya por donde quiera Ya por donde quiera se me ven pellecos Si salgo a bailar, si salgo a bailar Hago mucho ruido, ya parezco río Ya parezco río, les son muy crecidos Les son muy crecidos, les son muy crecidos Ese es el carabé loco, que a los muertos rezos Si salgo a bailar, si salgo a bailar, si salgo a bailar Ya por donde quiera, si salgo a bailar, si salgo a bailar, si salgo a bailar, si salgo a bailar, si salgo a bailar Donde no ha podido mi amor ablandarte si te hago un cariño Si te hago un cariño me haces un desprecio Más luego me dices, más luego me dices que mi amor es necio Ahora sí están unidos, Álvaro y Clacotalpan Y solo están divididos por el río del Papaluapa